Se da la partida de la segunda del programa. De inmediato, Encanto y Chester Quinn buscan la punta. Cerca se ubica por la baranda Golda. A su costado lo hace Ginny. Más atrás gana terreno Oro y Plata, también Coltuez. A continuación, Napoletana. Ha recorrido de esta manera los primeros 400 metros con Encanto en la punta. En el segundo lugar, Marcha Golda. En el tercer puesto, por el lado de afuera, se aprecia a Chester Quinn. En el cuarto lugar, muy cerca, se ubica Ginny. Más atrás viene ganando terreno Coltuez. A continuación, ha quedado Oro y Plata. De esta forma, han ingresado a los últimos 600. En la punta, Marcha Encanto. En el segundo lugar, Chester Quinn. En el tercer puesto, se ubica Ginny. En la recta final, Encanto en la punta. Encanto llevando un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Chester Quinn que avanza por fuera. En el tercer puesto, lo hace por dentro Ginny. Últimos 250, Chester Quinn por fuera. Encanto que lo hace por dentro. En el tercer puesto, Ginny. En el cuarto lugar, Coltuez. Últimos 150, continúa la pelea. Chester con Encanto que regresa por dentro. Pero faltan 30, Encanto dominó. Segundo, Chester Quinn. Llegan a la meta. El tercer puesto para Coltuez. El cuarto lugar, para Nona, ausente. Más atrás finaliza Ginny. A continuación, Oro y Plata. Luego, Napoletana. Más atrás, Golda. Y atención que al darse la partida, ha caído el jinete Alexander Bendezud. El número 5, Gas Precious. Gana la segunda del programa número 4, Encanto. Con Ángel Ciguas. Gracias.